Yo como quereida me equivoqué, triste es mi vida, joven querida, este albur ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin honrar si malamente jugué? Si me matan en tus brazos es mi gusto y el jaburique albur de amor. Me gustó, yo lo jugué. Como era prove, yo mi vida la hipoteca. Y todavía valor me sobrará si hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos que me maten y al jaburique. Y que ellas aunque mal paguen, o más que paguen bien, déjale Dios. Brindo por ellas, por las mujeres. Las que llenaron mi vida de aventuras y de amor. Brindo por todas, malas y buenas. Brindo por todas, malas y buenas. Y es que por ellas levanto mi copa de licor. Por ellas, aunque mal pagué, mi copa llena levanto yo. Por ellas, por ellas. Por ellas que nunca saben a quién siquiera darán su amor. Por ellas que todas caben dentro de mi alma y mi corazón. Por ellas, aunque mal paguen, que al fin y al cabo mujeres son. Brindo por ellas. Brindo por ellas. Por todas ellas. Por todas ellas. Que no se sienta ninguna, pues las quiero de amontón. Brindo por todas. Para qué sirve. Para qué sirve. Para qué sirve. Querer a una. Querer a una. Querer a una. Si puedo dar cumplimiento. A todas con mi amor. A todas con mi amor. Por ellas. Aunque mal pagué, mi copa llena levanto yo, por ellas que nunca saben a quién siquiera darán su amor, por ellas que todas caben. Dentro de mi alma y mi corazón, por ellas aunque mal paguen, que al fin y al cabo mujeres son. No es delito este amor imposible, que nos une secreto y profundo. No es delito este amor que ocultamos, ante todos los ojos del mundo, si en su escala de plata la luna ha querido hasta el cielo llevarlos. No es delito este amor es fortuna, que soñábamos antes de amarnos. Todo en mí por ti vibra y suspira, eres tú mi tenaz pensamiento. Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira, es que estoy en tu azul sentimiento. No es delito quererte en secreto, escapando a la cruel realidad. Nuestro amor tan profundo y secreto, es amor pero amor de verdad. Todo en mí por ti vibra y suspira, eres tú mi tenaz pensamiento. Si tu ausencia mi tenaz pensamiento, si tu ausencia mi esfuerzo se inspira, es que estoy en tu azul sentimiento. No es delito quererte en secreto, escapando a la cruel realidad. Nuestro amor tan profundo y secreto, es amor pero amor de verdad. Nuestro amor tan profundo y secreto, escapando a la cruel realidad. Ay qué bonito es estar enamorado, apasionado y cautivo de un amor. Nuestro amor tan profundo y secreto, escapando a la cruel realidad. Nuestra vida, cantándole a un cariño y como un niño, soñar una ilusión. Para quererte, no más para quererte, yo vine al mundo buscando tu querer. No me desprecies amor, no me desprecies, porque me muero si me haces padecer. Ay, qué bonito es querer como te quiero, mi amor sincero jamás te engañará. Con mis canciones mi corazón te entrego y te prometo que no te olvidaré. Yo ya no puedo vivir sin que me quieras, y es tan de veras lo que te adoro a ti. Que tus ojitos ya miro donde quiera, y cada día me siento más feliz. Para quererte, no más para quererte, yo vine al mundo buscando tu querer. No me desprecies amor, no me desprecies, porque me muero si me haces padecer. Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mí ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Te cuento, te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños. Contigo, 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 contigo voy a soñar, porque quieran o no. Tú eres mi dueño, y siempre tendré tus besos. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, eh. Yo la tengo, mira, te lo juro que yo no cuido. Y te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te juro que yo no fui, compro un cuento que por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Mira, yo te lo juro que yo no fui, hombre. ¿No fui? ¿No? Y te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, te yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulín. Yo te aseguro que yo no fui. Arriba. Yo te aseguro que yo no fui. Ay mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, me negra que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, a ti te dicen que yo no fui Si te vienen a contar, necesitas malas de pie, manda a todos a volar, dicen que yo no fui Todos me dicen por ahí, te dicen que yo no fui, a ti te dicen que yo no fui, tú me pidiste creer a mí, no, 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 yo no fui El beso que en mis labios tú dejaste al partir En mi alma por siempre vivirá Podrán otros feliz, más ningún beso La huella de ese beso borrará Como cuerda en esta de su cáliz En la flor para el dorado colir En el cáliz divino de tu boca Guardaste ese beso Para mí Para mí Como cuerda Guardaste ese beso Para mí Guardaste ese beso Para mí La huella de ese beso La huella de ese beso La gente La gente Te encuentro solitaria Entre la gente Pérdida entre la burla Que es hiriente La gente La gente La gente que murmura Y que no siente Lo intenso de mi amor Apasionado 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 Que se ama de dolor Y no pecado Pues nace desde el propio Corazón La gente Y tú estás junto a mí Frente a la gente Luchando ante la ley Ardientemente La gente La gente La gente Que te arrastra Nuevamente Tratando de arrancarte De mi lado No entiende Que yo estoy Desesperado No quiero perderte Otra vez Entre la gente La gente La gente Y tú estás Junto a mí Frente a la gente Luchando ante la ley Ardientemente La gente La gente La gente Que te arrastra Nuevamente Tratando de arrancarte De mi lado No entiende Que yo estoy Desesperado No quiero perderte Otra vez Entre la gente Entre la gente Entre la gente ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Ahí Yo no sé Ahí Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor La 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 De otro amor que me hiciera sentir La 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 Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A CIDADE NO BRASIL No, no me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente. Si por ti me jugabas el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mi. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños, y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano. Como dos que ni se han conocido, cuando tantas y tantas te amaban, ni un saludo cruzaste conmigo. Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman palomas sin nido. De limosna, me pides cariño, pero ese cariño, por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños, y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano. Como vos, como vos, como vos, que ni se han conocido. Ahora les voy a cantar, a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas, y a mi amor por olvidar. Cuantas flores en el plan, cuantas aves en el cielo, cuantas cortos las en vuelo, pero cuánto gavirán. Sus pilotes al volar, presumido gavirán, la paloma de San Juan, lo puede desplomar. Solo quiero contemplar, tus ojitos y besar, tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida. Mi vida me la han robado, pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida, mi vida, mi vida, no más un beso, ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. En los versos del cantar, hay uno que a mí me gusta, el de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su, te consuela, te consuela la verdad. Sus pilotes al volar, presumido gavirán, la paloma de San Juan, lo puede desplomar. Solo quiero contemplar, tus ojitos y besar, tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida. Mi vida me la han robado, pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Dame de despedida, mi vida, mi vida, no más un beso, ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. Corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón. Corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito, quien me hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Corazón, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón. Corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Corazón, 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 corazón. Vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor, allá me espera mi chapeteada, la única dueña de mi amor. Es tan bonita, mi chaparrita, que cuando va al templo a rezar, todos le llaman la virgencita de la boquita de cora. Alegres las mañanas cuando sale el sol, así son las salteñas de este alrededor, alegres y bonitas todo el tiempo están, las lindas salteñitas de Tecuatitlán. En el potrero de los maizales tengo un pedazo de jardín, como lo riego todas las tardes, ya dio botones al jazmín. Así le pasa a mi virgencita, cuando le doy todo mi amor, ya le ha nacido la florecita, que le sembra en el corazón. Alegres las mañanas cuando sale el sol, así son las salteñas de este alrededor, alegres y bonitas todo el tiempo están, las lindas salteñitas de Tecuatitlán. ¡Alegres las mañanas! ¡Alegres las mañanas! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallaras un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogares Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no, no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogares Quiero que venga conmigo aquella muchacha ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Ahí Yo no sé Ahí Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ajul! 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 ¡En milagre! ¡Ajul! Ven mi corazón te llama Ah, desesperadamente Ven mi vida te reclamo Ven que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de todo amor Ay, mira Qué forma de quererte Ven que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de todo amor Ay, mira, mira qué forma de quererte Ven, necesito verte Ay, ver, ay, ben Señor Dios, eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada La muerte tan cruel Me ha arrebatado Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual Con pobres y con ricos Y es por eso Que en ti busco el consuelo Para este corazón Cristo marchito Cristo marchito Si estoy dormido Yo la sueño Si estoy despierto La miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va volvido Llorando paso las noches Paso las noches Para mí el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Señor Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí de inojo Ella se fue Y yo quiero morirme Perdónanos Señor Y ruega por nosotros Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Las muchachas de hoy en día No saben comer tortillas En cuantitos que se casan Quieren pan con mantequilla Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo Ni mantengo ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga y te dé Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Serían las dos Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Y sale su papá Ni mantengo Ni mantengo Ni te doy Que te tenga Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna ¿Qué debo bajar de cero? Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti moreno Mi corazón te ha escogido Y llorando quiero Y llorando quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererme ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en León Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiera el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de las gentes El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras la mitad Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo dorado Es mi destino Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento Perdido en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres Ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso No podré No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Ya te perdoné Porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tú serás Mi último fracaso Mi último fracaso Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Que es el alma del mariachi Tuyo yo con mi cantar Voy camino aguascalientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me brinqué Y me brinqué de hablador De cocules el mariachi Y desde Cali Y desde Cali Tlan los zones De San Pedro su cantar De tequila su mezcal Y los machos Y los machos de Jalisco Amados por estrones Por eso trae partador Vengo en busca de una ingrata De una joven De una joven Se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle Que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie Que la gente murmurara Porque si Pero a ver hoy que lo encuentre Y quedemos frente a frente Que le va a decir a mi De cocules el mariachi Y desde Cali Tlan los zones De San Pedro su cantar De tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Amados por entro Tlan los pantalones Y en pares son Tlan los pantalones ¡Pantalones! Y tú, y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Te arrastres y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado, no más lo de gana Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Déjenme sola muchachos Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza Y la flor en su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme Sin tu amor me importas Tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita en la perra más rara Y de toda Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valencones Jalisco no te raje Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar espíritu Qué lindo es Jalisco, palabra de honor Pa' mujeres Jalisco es primero Lo mismo en los altos que hay en la cañada Mujeres muy lindas, re chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena le echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chapala Jalisco no te raje Me sale de la alma Gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar ese grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor Qué lindo es Jalisco Palabras de honor Pa' llenarlo con dolor Voy a comprar un carrito Si me has de quitar tu amor Me lo haces poco a poquito Voy a llenarlo con dolor Me echaste al olvido También dicen que te ven Volando de nido en nido en nido Dicen que todo acabó Que ya me echaste al olvido Mira, si te vienen a contar algo de la bola Yo no tengo la culpa, eh No la tengo, mira Te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que ver a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, te lo juro que yo no fui, hombre ¿No fui? ¿No? Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes ganas de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, mi negra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí No, 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 no fui No, 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 no fui A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrullía Y mis brazos se tienden hambrientos En busca de ti En la noche un perfume de flores Evoca tu aliento embriagante Y el dulce besar de tu boca Y mis labios esperan Sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas Y paso las noches Pidiendo a la vida Y el milagro De estar Junto a ti Y tal vez Ni siquiera En tus sueños Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Y te acuerdes de mí Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Será mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Será Mi último fracaso Mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor No podré querer ir a nadie más Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza verá cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Ay, hermano, qué chula está Más las veo, más me gustan Ay Más las veo, más me gustan Viva la despedida Chiñita por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles Y aquí se acaban cantando los versos de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los hombres son las benditas mujeres Paulito que alumbra apenas su calle desierta ¿Cuántas veces me has visto llorar llamar a su puerta sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón sin llevarme más nada que un beso friolento y travieso amargo y dulzo audiojungle 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 Amén. 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 Amén.